Las calles montadas te han visto crecer Con tu corazón estás llorando otra vez Te sobo a la ventana, eres la chica de ayer Juntando con las flores y me janelo Demasiado tarde para comprender Si quedaste a tu casa no podemos llorar La luz de la mañana entra la diversión Tus cabellos dorados para ejercer Vuelvo por la noche pronto a escuchar Te sobo a la ventana, eres la chica de ayer Juntando con las flores y me janelo Demasiado tarde para comprender Si quedaste a tu casa no podemos llorar Te sobo a la ventana, eres la chica de ayer Si quedaste a tu casa no**** Y te sobo a la ventana, eres la chica de ayer Ya rezaba心izaciones en cor 완� diplomatic Mi cabeza Speebandon con las flores y me janelo Y te sobo a la ventana, eres la chica de ayer Y me janelo, ya no sé. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Gracias.